Y lo prometido, ahora nos vamos al Parlamento Nacional. Se está desarrollando la interpelación a los ministros de Ambiente, de Salud y también al directorio de OCE. Y nos informa Matías Garromati. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? El gusto de saludarlos. Efectivamente, desde las once y media de la mañana, los ministros de Ambiente, de Salud Pública y el directorio de OCE están siendo interpelados aquí a pedido del Frente Amplio. El miembro interpelante es el senador Enrique Rubio, quien formuló 20 consultas al directorio de OCE, 14 al Ministerio de Ambiente y 8 al Ministerio de Salud Pública. Uno de los argumentos que utiliza la oposición para criticar al gobierno es que no se le dio continuidad al proyecto Cazupá para tener justamente una fuente extra de agua. Al respecto, opinó el senador Alejandro Sánchez, quien también se expresó respecto a los argumentos que da el oficialismo para criticar al Frente Amplio, donde dicen, bueno, el Frente Amplio priorizó construir el Antel Arena y también la rejasificadora y no realizó inversiones en su momento en OCE. Esto decía el senador Alejandro Sánchez. El área metropolitana está abriendo la canilla con agua salada y lo que sucedió es que estas autoridades no fueron capaces de hacerse cargo de gestionar una crisis con tiempo suficiente. Tuvimos que esperar, esperaron a que saliera agua salada para empezar a tomar medidas. Cuando se podía haber empezado a tomar en octubre del 22, cuando se decretó la emergencia hídrica para el sector agropecuario. De todos esos meses, durante todos esos meses, las autoridades no tomaron ninguna decisión. Si estuviéramos hoy con el proyecto de turno construido, el agua que saldría por las canillas sería salada, por la salididad que tiene hoy el río de la Plata. O sea, no es una solución de fondo, es una solución que podría ser complementaria, que por eso se viene discutiendo en el lugar hace mucho tiempo, no podemos solo sacar agua para abastecer agua potable del río Santa Lucía, hay que pensar en otra, pero la solución definitiva era Cazupá. Y hoy aquí reconoció el presidente de OCE que si se hubiese continuado con esa obra y no suspendido, esa obra estaría contaminada a mediados del año que viene. Quiere decir que demuestra claramente que el haber dejado sin hacer esa obra que estaba pronta, nos podría haber tenido soluciones para el año próximo si tuvimos equidad de vuelta. En un rato nada más cuando comiencen las intervenciones de los senadores va a aparecer el argumento, se priorizó el antel arena y no se modernizó. ¿Qué responden a esto? Yo diría, ese es el discurso que es muy probable que surja, que es el discurso de en el cuarto año de gobierno, porque este es el cuarto año de este gobierno. Su único argumento es que todos los problemas son del Frente Amplio, son del pasado. Esto es como cuando yo me peleaba y le decía a mi vieja que el problema era de mi hermano, ¿verdad? Ese es el discurso que va a hacer perder al gobierno. Respecto al proyecto Cazupá, el ministro de Ambiente en sala sostuvo que en caso de haberle dado continuidad, este habría estado terminado a fines de 2023 y que su envance habría estado completo a mediados de 2024, por lo cual entienden que no habría sido una solución justamente para esta situación de déficit hídrico. Por su parte, el senador Sergio Botana justamente realizó una comparativa entre el proyecto Cazupá y el Arasatí que fue por el cual se terminó inclinando el gobierno. Esto decía Sergio Botana. Bastante complicado, ¿cómo va a resistir además el estudio de alternativas esta opción con el de Arasatí? Pero, ¿cómo comparar una fuente finita con una fuente infinita? Sin riesgo sanitario, me preocupaba el tema de las cianobacterias. No lo tiene, no tiene ese riesgo. La fuerza con la que baja el torrente del río Uruguay, que es el que pasa precisamente por ese lugar, destruye toda posibilidad de que en Arasatí tengamos la presencia de cianobacterias, salvo que vengan de adentro del territorio del Uruguay. Quiere decir que es mucho más riesgosa la otra opción que esta opción. Cazupá está en la misma cuenca del Santa Lucía. Agrega volumen de agua, pero ni una diferencia, ni una diferencia respecto de la sequía. No es en otro lugar, o no es fuente infinita. Estamos hablando de que está exactamente en la misma cuenca de la que estamos hablando. Tenemos que trabajar, señora Presidente, y estoy tratando de ir lo más rápido posible por la limitante de tiempo que nos pusimos. Tenemos que trabajar para cubrir la demanda actual que es de estos 620.000 metros cúbicos día. Pero también la media, que al año 2045 va a ser de 758.000 metros cúbicos. Respecto al proyecto Arasatí, les comento que el sindicato de OSE reclama que no se lleve a cabo la licitación porque entienden que es un proyecto millonario que no va a estar brindando ningún tipo de solución. Y justamente hablando del sindicato de OSE, algunos integrantes de este sindicato estuvieron hoy en las barras del Senado y fueron desalojados al momento que comenzaron a recriminar a los senadores oficialistas por el Estado del Agua. Compartimos con ustedes este momento. Quiero saber el artículo que establece que las barras no pueden... Silencio, por favor. Vamos a proceder a la lectura, si no tengo que desalojar las barras. Silencio, por favor. Vamos a votar un cuarto intermedio de 20 minutos por la afirmativa. Silencio, por favor. 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 Gracias. Gracias. Gracias.